de la mañana. Última hora en el contraste noticias. Seis de la mañana cuarenta y ocho minutos está con nosotros a través de la línea telefónica del doctor Juan Pablo Llanos, él es el director encargado de gestión del riesgo del departamento. Doctor Llanos, buenos días y cuéntenos cuál es la situación que se presenta en Barbacoas. Muy buenos días, David, y un cordial saludo a los amables televidentes. Pues sí, efectivamente, en el sector de municipio de Barbacoas, en la noche anterior, se presentaron algunas inundaciones que ya se han pues ya acercado al municipio, sobre todo en el barrio San José, que es cerca al río Sandué, Ispí, y en la parte de arriba del río Nambí y Telenbí, el cual pues por las crecientes súbitas y las fuertes lluvias que se presentaron en la noche inmediatamente anterior, se han producido algunas inundaciones. Ya nuestro coordinador del consejo municipal del riesgo se encuentran en el sitio, así mismo como los bomberos, con el fin de evaluar las afectaciones que se han causado, pues recordemos que ya esto pues lo habíamos anunciado y anunciado y casualmente en el día de ayer tuvimos un consejo de parte de la parte del riesgo para tratar el plan de acción específico que se aprobó el año pasado en el municipio de Barbacoas, por cuanto hubo fuertes inundaciones, las cuales causaron grandes afectaciones, y como hubo compromisos por parte del gobierno nacional se realizó ese consejo departamental de riesgo, así mismo pues ya la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Medio Ambiente, el plan departamental de aguas, están realizando acciones y en próximos días se realizará la visita para evaluar cuáles realmente son esas afectaciones y cuál es el modo de poder mitigar. En la actualidad hay un convenio que la Secretaría de Infraestructura con el municipio de Barbacoas con el fin de realizar algunas acciones de mitigación, sobre todo en el sector del bombón, en donde según la información que tenemos, el coordinador municipal de riesgo es donde se provoca el desvío del río y por ende pues las inundaciones. Inundaciones que infortunadamente son recurrentes en Barbacoas, ¿no? Las lluvias generan una pequeña crecida y ya el municipio se ve afectado, ¿no? Esto es algo recurrente. Sí, lastimosamente pues esto no solo se debe al río como tal, sino también pues a las acciones que se realizan en la zona pues por la explotación minera y otro tipo de cultivos y explotaciones que se realizan, lo cual afecta mucho el cauce del río. En ese sentido pues es también el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía y de pues de todos los actores que confluyen en el sector con el fin de que pues cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos porque si nosotros explotamos en el río pues lógicamente eso causa desvíos y por ende inundaciones por cuanto el agua siempre busca es por dónde salir y pues en ese sentido eso es lo que ha venido sucediendo en Barbacoas, sin embargo pues se han adelantado algunas acciones pero vamos a seguir trabajando con el fin de pues que este tipo de eventos no cause tantas afectaciones como sucedieron en el año pasado.